Alex, aquí en Rialto, ¿cómo te sientes? Bien machín viejo, la verdad contento de que es la primera vez que me toca hacer algo aquí en Rialto y algo con mi amigo Luis Coronel y aquí estamos muy contentos. Habla un poco, primera vez que se toca ese dueto. Es la primera vez que cantamos juntos la canción de Solo Detalle, es una canción de mi autoría que me hizo favor de grabar conmigo Luis Coronel y la verdad estoy bien feliz. Es una canción que habla de que las muchachas ya no creen en los hombres románticos, entonces tratando de que no se pierda eso, pues hicimos esta canción y estamos a la orden. ¿Hacer ese dueto con él sabiendo que ahorita perdió a su novia? Hombre, no sabía que había perdido a su novia, pero qué triste, ¿no? Yo creo que está de sobra decir que Luis a lo mejor se pueda agüitar, pues ahorita tiene juventud, tiene salud, gracias a Dios, tiene el mundo a sus pies. Yo creo que no le va a llorar tanto, ojalá que no le llore tanto, porque si es para él, pues se va a saber y si no, pues ni modo, que le deje volar. Vea la que sigue. Háblame, ¿qué más sigue? Ya sigue la segunda producción que andas trabajando, ¿no? Correcto, ya sigue el segundo disco, si Dios quiere, para mediados de marzo, estamos muy contentos. Vamos a presentar el disco que se va a llamar Alex Rivera, presenta su nueva producción discográfica 2014, El Amor No Muere, Cambia de Lugar. Entonces, estamos muy contentos porque es un disco que la gente me ha hecho saber que está muy esperado. Yo estoy ansiosísimo porque la gente ya lo tenga y estoy sumamente contento, pues todas las canciones son de mi autoría y yo sé que a la gente le va a llegar al corazón. Hay muchos compositores que no cantan canciones de otro compositor, ¿tú lo harías cantar otro o no? Fíjate que yo no grabo canciones de otros compositores, no por envidia, ni por egoísmo, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que en mis discos estoy sacando la verdadera esencia de Alex Rivera. Todas las canciones que yo compongo fueron realidad, pasaron, ¿no? Entonces yo quiero contar a la gente mi historia. Al final de cuentas, la gente me ha hecho favor de hacer mi historia, su historia, ¿no? Entonces yo por eso no grabo canciones de otros compositores, pero respeto muchísimo el trabajo de los demás. Gracias, Alex. Al contrario, compadre, ya sabes que estamos al 100% con la remix y un abrazo fuerte.